¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí de Cotomotrix y es domingo y hoy les traigo la super especial que compré el día de hoy. Fue alrededor de $500 dólares. Debería de comprarme unas calculadoras. Si han visto los controles esos remotos, que están bien grandotes, que tienen unos botonzotes bien grandes, güey. He andado buscando una calculadora con los botonzotes grandes y una vez encontré una en el Swapmi, pero no la compré. A veces encuentro una por ahí de $1, $2 dólares, güey, la compro para ir anotando ahí, estaría chingón. Y banda, este, compré, le calcule como $500 dólares. No sé exactamente cuánto gasté. Puedo sacar el cálculo rápido ahorita. Fueron $495 dólares. $495 dólares exactos. Gaste algo más. Creo que no. Creo que eso fue todo. Son $500 dólares, güey, en realidad, por ponerlo así, ¿verdad? Pero muchas de esas cosas, este, en todos los Wix que tengo, que traigo, en los Nintendo 64 que traigo, y traigo un PSP, ahí sale todo ese dinero, güey. Y ya lo demás no es mucho, es lo malo, güey. Tengo como unas consolas de PlayStation. Espero trabajen, güey. Las cosas que trabajen, si no trabajan, no, en realidad no voy a tener ganancia. Pero me voy a acabar con cosas chidas, güey, que vienen ahí, ahorita les voy a mostrar. Ok, banda, de esto que está aquí en la mesa, güey, fueron 50 bolotas la especial. A ver, no me fijé si trae hardware, si trae hardware de $250. Aquí a esta yo le saco $50 dólares, güey. A lo chingón de estos que viene este y este, aquí son 50 baros nada más de esto. Y la ganancia sería acá, güey, ya sea una de estas dos consolas que sirva. Ojalá sirvan las dos, obviamente, porque ya serían más de $65 dólares aquí, güey. Trae su control y todo el rollo. Espero sirvan las dos, güey. Si no, pues con este se paga. Y estos usualmente sí sirven siempre, güey. Los Xbox son, estas consolas, las Steam, salieron muy buenas. Recomendadas y si alguno de ustedes tiene pensado comprarse un Xbox de esos, compren un E o un S. El S salió mejor que el E, de hecho. El E como que más o menos es el más delgadito, como cuadradito, güey. Y este, un pinche Wii. Está bien meco, güey. A ver si jala. Si no jala el disco, lo más seguro es que como, no sé si vean, güey, que tiene un chingo de polvo. Lo más seguro es que está sucio y es eso nada más. Tengo dos de unos 30 Wiis, güey, que no sirven. Ayer agreglé dos, de hecho, ya los tengo. Y son 60 baros, güey. Y este PlayStation que también tiene, se ve que tiene mucho, mucho polvo, güey. Entonces espero que nada más sea el lector. Por si no lee, si no lee los discos bien, lo voy a abrir y lo voy a limpiar al lector. A veces eso arregla todo el problema. Bueno, aquí son 50 baros. De aquí van, son 35 dólares. Esto que está acá es un PlayStation. Se ve que está más o menos. A veces vienen como nuevos, güey, pero no sirven del disco. No trabajan, no los agarra, güey. Viene ese. Ahí son 10 dólares, güey. Se podría evaluar a como yo lo compro. Vienen dos controles. Aquí ya serían 20 baros, güey. Y viene esto de acá que es un pinche, ah, un power. Para el win. Son como 5 dólares ahí más o menos, güey. Serían 25. Y esto que está aquí, pon ustedes otros 5 dólares, güey. 35. Y este 5, 35, ¿verdad? Este, este es un Samsung. Samsung. Son buenos micrófonos. Este es este, ah, de USB. Es lo chido, güey. Entonces me hace más fácil a mí agarrar y conectarlo y probarlo, güey. Y ojalá les sirva porque este es más o menos nuevo. Que de hecho está casi nuevo. Está, no sé si ahí noten que está como medio manchadillo. Pero ese, ese se le quita, güey. Es lo bueno que se puede limpiar. Y este es, son, es calidad buena, güey. Estos micrófonos. Entonces, este, este vale más o menos alrededor de, ah, unos 70 o 50 dólares usado, güey. Que yo he visto no hay más baratos de 40, güey. Pero me costó como 5 dólares, se podría decir. Ah, ojalá sirve. Si sirve este lo voy a vender en unos 25 a 30 dólares, güey. Y de ahí ya sale básicamente eso. Aquí el problema es que, por ejemplo, si, si el PlayStation 2 no sirve, ya me la pelusqueé, güey. Entonces, ahí, ahí ya perdí un montón de dinero. Entonces, quedaría tablas. Ahorita no sé qué está pasando, güey. Pero casi las últimas veces que he agarrado cosas, no, no he agarrado más allá de, o sea, son cosas que no puedo vender rápido, güey. Entonces, no he agarrado más, como más cosas extras para yo sacar más dinero extra. Entonces, casi estoy sacando dinero, este, quedo parejo, básicamente, quedo parejo. Y de esto, por ejemplo, de eso quedo parejo, güey. Y de lo pasado, los 50 baros, ahí probablemente lo pueda ganar hasta como 70 dólares más o menos en ese guato. Porque nos estamos contando varias cosas. A veces le faltan cables, como por ejemplo, este necesito yo poner un control. Los controles me salen alrededor de 3 dólares, güey. 2 dólares, güey. Los de PlayStation 2. El cable del A-B, güey. Y el otro cable. Entonces, esos cablecillos están considerados. Yo los considero como a dólar cada uno. Ni me salen así. Ah, de todos modos, se trae una caja llena de cables, güey. Que es lo que me dan con las consolas, güey. Este, y, pero los controles yo los pago aparte. Entonces, va un poquito más arriba siempre, güey. Entonces, ahí son 35 baros. Y, vamos, ¿cuántos? 50, 35, van a 85 bolas. Ok, bueno, aquí traigo dos sistemas. Es un DSi XL, güey. Y un Game Boy Color, este, Atomic Purple. Vamos a ver si prende este. Supongo que sí, porque trae pilas ahí, güey. No, no prende. Ahorita lo vamos a probar porque pagué 50 dólares por los dos, güey. Este es un compa que me da cosas a veces, güey. Ayer mi esposa compró unas cosas de maquillaje. Eso es caro todo eso, güey. Y le regaló una bolsa, una bolsa Coach. Se la regaló, güey. Solamente algo así lo cuento, como 50 o hasta más dinero, güey. Más que son originales. Ya se va a tocar. Tiene puro original, güey. Tiene bolsas carísimas de mil, dos mil dólares, güey. Entonces, está este Game Boy. Y está este. Ok, aquí está el cacho, güey. ¿Por qué pague 50 dólares? Usualmente este lo puedo vender en 40. Y este me lo quedo yo, güey. Trae juego con tu 20 baros por esto, ¿no? Yo pagaría 20 así como está. Más AF porque él me hace paro siempre. Ayer compré, de hecho, ahí con él compré esto de acá, güey. Compré este set para hacer cuerda, güey. Y para sacar cuerda y para sacarle, pues, a los orificios ponerles cuerda. Y ponerle cuerda también al, ¿cómo se llama? Al, ¿cómo se llama? Como, ¿cómo se podría decir? Como un tubo, güey. Son pequeños como para, para, ¿cómo se llama? Para hacer tornillos para, pues, si están madreados o algo así. Está bien este set. Es muy, se usa demasiado en el trabajo. No es para mí, es para la chamba. Y este es un set de llaves. Ah, este me lo dio por 30 dólares. Y aparte me dio otra cosa más. No recuerdo qué es exactamente. Ah, un juego, creo, un juego de PlayStation 3. Me dijo 25, pero le di 30, güey. Bueno, este set nada, está nuevo. Este set nada más cuesta 75 dólares. Entonces, para que se den una idea el por qué yo a él le compro a precios un poco altos. Porque siempre me aliviana con cosas así, güey. Y este lo voy a llevar en patrón. Le voy a decirle acerca de lo que lo conseguí. Este, y hay que me regrese el dinero, básicamente, güey. Pero, por ejemplo, aquí son 50 baros, güey. Se puede considerar 25, güey, 25. Está bien. La cosa es aquí que sirva, güey. Si este no sirve, pagué 55 baros por nada, básicamente, güey. Ok, ya prendió. Otro juego. Otro juego. Ok. De Plumworks, creo. Y sirve. Ahí, ya, ya, ya. Ya está bien ahí porque se lo puedo dar hasta 40 baros. No sé, es que una de las cosas, banda, que yo no soy carero, güey. Yo no vendo caro para nada, güey. Yo vendo precios baratos, precios chingones, precios mamalones, güey. Ah, bien, bien peón, güey. Entonces, ahí son 50 bolas, güey. Sí sirve. Ese no me interesa si sirve o no sirva, güey. Este no hay tanto pedo porque tengo demasiados, pero sigo coleccionando, güey. Sigo coleccionando. Tengo muchos, güey. Tengo muchos de esos. 50 bolas, 85, van 135 baros. Aquí viene lo más perrón de todo, güey. Son 135, dijimos, ¿verdad? 35 y de aquí yo pagué 360, güey. ¿360? 360, güey. 3, 4, 60 y 35, 4, 95. Entonces, aquí son 360 bolas, güey. Les voy a enseñar exactamente qué es, ¿ok? Es de dos personas. Son hermanos los dos, güey. Un Nintendo 64. Aquí son 80 baros. Siempre sirven. Si no, ahí tengo otro hardware. Tengo todo el hardware de aquí. Nada más lo puedo pasar, güey. Este venía un, 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 este, un, ¿cómo se llama? Un pinche, ¿qué es eso? No sé que era un billete, güey. Viene un, oh, trae este juego. Trae Tony Skate Pro, Tony Hack Pro Skate 4. Muy buen juego, güey. Me encantan dos. Sería mi favorito. Un control que viene en muy buena calidad, güey. Buenísimo. Este, aquí nada más un 10. Oh, trae dos controles, güey. Trae dos controles. Trae dos controles, güey. Ok, porque yo le había vencido 210 por todo. Sin, sin, sin esto, güey. Dice, dame dos 50. Dice, llévate ese también. O sea, básicamente esto, güey. 210, güey. Y eso era que no conté muchas cosas de lo que estaba ahí, güey. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Así porque viene en control. Digo, ok. Dice, dame dos 10, dos 50. Dice, llévate este también. Dice, ok, está bien. Y ya, dice, está bien. Dijo una palabra así como, ah, aget. Dijo aget. Y cuando dijo aget, dije, pues sí, güey. O sea, está bien. Pero yo no sabía que traía otro control. Entonces, básicamente me salió, me salió igual al precio que yo le había dado. Entonces, eso es muy bueno. Ahorita les voy a enseñar todo lo que, lo que le compré a él, güey. Entonces, este lo usaron más. Entonces, este está como más nuevo. Como que no lo usaron tanto. Entonces, básicamente aquí tenemos un sistema de 50 dólares. Esto de acá, güey. El, 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 el GameCube. Plateado es muy común. Y los dos controles cada uno. Hasta 15 barros en la condición que están, están 15 dólares. Entonces, 50 barros serían acá, güey. Ah, de, 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 de lo que se le puede sacar a este sistema, güey. Nintendo 64. Traía un Nintendo 64, de hecho, güey. Otro Nintendo 64. Vi por ahí que viene un juego de, ah, el de Mayora's Mac Collection Edition. Entonces, yo creo que ese, ah, no sé con qué sistema vendría. Porque usualmente necesitas el expansion pack para poder jugar. Y venía un PSP también, güey, con unos juegos. No sé qué juegos. No me interesan tanto los juegos, güey. Me interesa, ojo, trae Rainbow Six Vegas, güey. O sea, un PSP 3000, güey. Ok, ahí tengo yo, ah, pilas para este sistema. Ah, viene un juego. Vienen más juegos, güey. Viene el de Spider-Man, está quebrado, güey. Es basura. Bueno, no basura exactamente, güey. Pero, no, y uno de, uno japonés, güey. No sé qué pedo. Pero esto va aquí, es basurilla, güey. Lo que me importa es el estuche. Y, obviamente, el PSP que, a ver si funciona. Si no tengo todo para el 3000. Tengo pantallas, tengo todo, güey. Entonces, aquí de este, güey, está evaluado como 20 barros, güey. Se lo puse, yo lo evalué, güey. Ah, lo más que pago por uno de estos es así, con esta condición como que está, güey. Pago 40 barros máximo, güey. 45, casi de veras, que de veras. Así que digan, porque los vea estos. Así como están los, yo los vendo en 90 dólares mínimo, güey. 100 barros es, trato de sacar los 100 dólares hasta maravilloso. Entonces, siempre hay una ganancia de alrededor de 45 dólares en estos, güey. Entonces, como este está evaluado 20 en todo el desmadre que está acá, güey. Entonces, básicamente, le estoy ganando 75, se podría decir, en este. Si es que sirve. Todavía no sabemos nada de eso, ¿verdad? Pero esa es la ganancia de, si tenemos juegos extras a dólares los juegos o algo, si no sé. Esta bolsa viene básicamente gratis, güey. Supongo que todos son para el Wii, ¿sí? Todos son originales, güey. Vienen algunos cables. Esto no cuenta, se podría decir. Esto no cuenta en el desmadre. Esto se considera como cables, güey. Le pagué 250 barros por todo. Venía también este GameCube, pero este GameCube viene quebrado. Aquí enfrente yo tengo como dos GameCubes que no me sirven. Fíjense que los GameCubes, de todos los que he comprado, güey, sirven, güey. Siempre me han servido. Y este, es nada más dos. De como de unos 15 que tenía por ahí. Todos los venían, ¿no? Aquí no tengo ninguno. Todos están afuera. Bueno, excepción de ese, ¿verdad? Pero, a ver qué onda con este. A ver que si sirve. Le cambio lo de enfrente. A ver qué tan difícil es. Si es difícil, me voy a aguantar tantito. Pero sí lo puedo hacer. Yo casi todo lo puedo hacer, ¿verdad? No, no me agujito. Tiene dos controles del... ¿Cómo se llama? ¿Nuke? ¿Cómo se llama? ¿Nuke o Tank? Creo que Tank controles. ¿Nuke controles? No sé. Dos de estos, güey. Vamos a ponerlo para acá. Eso viene en el relajo. Que no... No sé qué rollo. Venía también un PlayStation 2. Espero sirva, güey. ¿Cuál modelo es? Este es 7000. Un modelo 7000-12, güey. Sí, luego luego se siente el peso. Ya más o menos, ¿eh? Está... Esto fue casi... Creo que este... De hecho, fue el último modelo que salió antes de que saliera 9000, güey. Este de acá, güey. Está este. Este me lo traje. Nada más porque me lo traje, güey. No... Este ya saben que yo no. Pero lo chido de este es que... Esto es lo importante en estos sistemas, güey. Que tenga el puerto serial. Y que tenga la salida de audio y video, güey. El de componente. Se le puede decir como... Sí, componente se puede decir. Y este fue hecho, güey. Aquí viene algo importante también, banda. Para que vean... O fue hecho en Japón, güey. La mayoría, este... La mayoría son de China. De China, güey. De Japón y de Estados Unidos, güey. También hay de México. Mucha gente busca hechos en México. No sé por qué. Se les da muy raros o algo así. No lo sé, güey, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas consolas. De aquí ya no vienen más consolas. Allá viene lo chido. Vienen puros, güey. Se los voy a enseñar rápido nada más por el tiempo. Porque si me estoy haciendo un poquito de tiempo. Agarré como... Agarré cinco consolas con un vato. Tres tienen X. O sea, básicamente se puede decir que no sirven, güey. Me las dio 20 varos, güey. Entonces, son 30, 60, 75 y 15. Son 90 varos en estos, güey. Y estos venían con el relajo que ven aquí, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3, 4. Se podría decir así. 1, 2, 3, 4. 5, 3, 6. No, son 5. 5 de ese vale, güey. Son 50 varos. 50 y de estos dos, 30 son 80. 80 y de este vamos a ponerle 30, güey. 80, 130 y 20, 150. Y este 15, 165. 175. Y este 5, 180, güey. Y de estos 5, 185. Ahí son como 185 nada más. De allá de esta caja de que está acá, güey. Tiene que haber, güey, 65 dólares, güey. Recuerden que los precios no son precios a cómo lo voy a vender yo o a lo que cuesta en general. No, es como yo los agarro. Obviamente, los precios son más, ¿verdad? Entonces, vamos a checar esa caja ahorita, güey. En esta caja que se viene acá, banda, vienen cosas chidas, güey. Viene el revoltijo de controles y de cosas. Por ejemplo, vamos con lo que está arriba nada más. Un control de PlayStation 4, güey. Blanco. No sé si sea original. Se ve que sí es original. Están metiendo mucho pirata ahorita, banda. Demasiado pirata. Overfurbish, que le dicen. Y un juego de Zelda, Majora's Mask Collection Edition. Se ve que es original. Se ve, güey. No sé si sea original, güey. Y, pues, aquí son, pon tu 10 dólares por este. Y por este sería alrededor de 25. No son muy caros. 25, 30 dólares. Es más raro el Ocarina of Time en Collector Edition, ya que hay menos, güey. Entonces, aquí serían 25, 10, 35 baros, güey. 35 bolas. Nos falta completar ¿cuánto? 30 dólares nada más. De estos 30 baros. Ahí. Ahí no. Te lo pongo. Te lo pongo aquí abajo. Te lo pongo demasiado, güey. Te lo pongo aquí. Viene un Game Boy. Está limpiecito este Game Boy, eh. Wow. La condición en la que viene está muy, muy chida, güey. Ok, vamos a checar atrás, güey. Esto es original, eh. Ok. Ahí le... Sí, esto es original, güey. Me gusta, me gusta. A ver qué onda. A ver si jada. Si no, a todos modos, el puro sistema, el hardware, eso es lo que vale, güey. De eso no me importa tanto si funciona o no, güey. Veía también un Game Boy SP azul buenísimo que ellos... Yo creo que la generación de la mayoría que me ven tuvieron uno de estos o el otro Game Boy Advance. Más o menos ese fue su onda de ustedes o un DS, güey, probablemente. Todos de aquí son 30 bolas, se podría decir, güey. Entonces, ahí ya... Ya este es lo que pagué, güey. Esto que tengo acá es extra, banda. Es un juego, Batman Returns. Buenísimo juego. Batman Returns para el... ¿Cómo se va? Para el pinche... Ah... Para Super Nintendo. Y vienen aquí... Tres películas. Fantastic Four 4, que es un churro, güey. Super Batman, buenísima película. National Treasure. Está bien. Por si les gusta aventura y así, güey. Ok. Ahí viene Elite Squadron, güey. De Battlefield. No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Butter... Butter... Butterfront, de la Star Wars, güey. Ah... Drift 2, güey. Oh, este es buenísimo juego, güey. D.F. Gem. D.F. Gem Fighting the Takeover, güey. Buenísimo. Ah... Rock's Revenge Squad. Sepan la fregada que es el Tiger Woods. Todos vienen a... Son 4 y 4. Son 8, güey. Ahí vienen unos cuantos más, güey. Entonces, ya es un dinero escrito ahí, güey. Eso es extra. Eso es gratis, se podría decir, güey. No, porque en todo lo demás hay ganancia, banda. Este, de ahí para allá. ¿Qué más chido se viene? Hay por acá, güey. Que les pueda enseñar. Oh, Duke Nuke Zero Hour, güey. Este es buenísimo también. Que trae, güey. 10 varos este, se podría decir. ¿Qué más bien? No me fijé que era algo bien. Nada más agarré, güey, todo lo que había y ya. Y le dije, ¿cuánto quieres, güey? Porque nada más estoy contando. No sé qué, qué... Qué arroyo contigo, ¿no? Y dice, no, pues... ¿Cuánto le contaste tú? Que ya empezó con sus caladas, pues. Pero... Veo otro juego de Nintendo. Y viene... De repleto de cosas acá. Viene un... Un Nintendo de esos. Con Crash Bandicoot. Del original. Ahí tengo cajas para ese, güey. De hecho... Este es lo malo del One. Es que... Es siempre esa tora de ahí. Es normal. Ah, aquí son 10 bolas, güey. Nada más de este control. Ah, tatatata. ¿Qué más viene? Vienen los powers para el 64. Venía uno con... Creo que los dos vienen completos. Y viene un montón de controles, güey. Y cosas. Pero eso es lo mismo de siempre, güey. Todo está relajo. Son controlcillos y cosillas así. Pero el día de hoy me fue chido para cosas como coleccionar. Por ejemplo, a donde no le gano dinero, güey. Que me voy a quedar, güey. Es como esto. Aquí ya... Ya estoy... Básicamente... Oye, el otro Game Boy que anda por ahí. No sé, no lo dejé. Ah, aquí yo ya... Aquí ya no hay ganancia, pues. Porque esto se me queda en día. En el futuro que lo quiera vender, pues lo puedo vender. Entonces, esto voy a tratar de checar que todo sirva, güey. Tengo muchas cosas que buscar. Les digo, nada más de esto que está acá, güey. Ojalá y sirva lo que viene aquí, güey. Son... ¿Cuántos sistemas? ¿Cuatro? ¿Son nueve? Son trece sistemas. Supongamos que... Que de todos estos sistemas me sirvan diez por lo menos, güey. Ah, ya son trescientos veinte dólares ahí. De aquí son ochenta seguro, güey. Son cuatrocientos bolas, güey. Oh, acá hay otro también. Son cuatrocientos bolas, güey. Y supongamos que este sirve, que casi estoy cien por ciento seguro que sí, güey. Cuatro cincuenta. Y el PSP... Vamos a ponerle ochenta, güey. Nada más por ser pesimistas, güey. Entonces, son este... Son quinientos treinta baros en eso nada más. Entonces, ya no nada más nos queda este, 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 este. Ah, este quizás sí sirva, ¿verdad? Y el otro Wii tenemos. Nos la rifamos y nos la rifamos. Entonces, son alrededor de doscientos dólares, yo creo, de ganancia, güey. Que se le podría sacar. Oh, pero sin contar esto. Entonces, ese es su rifón, güey. Ahorita no. No, entre más consolas agarro, es más dinero lo que puedo hacer. Ah, sí, no estoy incluyendo ni esto que está acá, güey. Lo que ya había separado de este lado. Y, oye, esto de acá, güey. Aquí tengo otro PlayStation, güey. Cosías y todo esto es alrededor de doscientos, doscientos cincuenta dólares. Va a decir, ¿cuánto inviertes quinientos dólares, güey? Y sacas doscientos, o sea, no hay mucha ganancia. Oye, este también venía. Lo separé nada más porque venía con lo de los doscientos cincuenta bolas, güey. Este sí lo arreglo, son cuarenta bolas acá. Es importante porque estos los piden demasiado, estos sistemas. Yo tengo un Wii U allá, güey, que no tiene de este, güey. Entonces, este, estos quince baros, este, me ayudan a hacer la venta de cien bolas, güey. Entonces, está quebrada la pantalla. Entonces, voy a checar a ver si sirve, güey. Porque todavía yo sé que es el Touchscreen. Y si se dan cuenta, el Touchscreen está como picoteado ahí arriba, no sé si se vea. Un día hice un video cambiando uno de estos, creo, por ahí anda. Entonces, tengo que cambiar el Touchscreen. Yo tengo ahí un Touchscreen de otro que pedí, creo, una pantalla y venía el Touchscreen. Entonces, la original del que reemplacé de la pantalla, me lo quedé. Y ahora voy nada más pedir la pantalla. Y este, más barato, obviamente. Ya cuando me llegue, le pongo el otro Touchscreen que tengo ya y ya queda como nuevo. Y para allá, banda, es todo. El micrófono este estoy excitado para ver si sirve, buenísimo. Si lo pudieran tocar, güey, si sentir, güey. Busquen esto, busquen los reviews de este micrófono. Es buenísimo el micrófono, banda. Y les digo, lo compré nada más porque yo sabía que ya había visto reviews de este micrófono. Porque estaba que me iba a comprar uno y que no. Bueno, y streameo a todos modos. Pero es todo, banda. Se cuidan. Yo soy Chupo Motrin. Nos vemos después. Gracias por haberse pasado a ver el video. Y si les gustó el video, pues dejen su like. Todo pinche pedo. Eso es Chupo Motrin. Nos vemos después. Adiós.